Durante todo el año Fanny guarda las latas de atún y en diciembre aprovecha para decorar y llenar de dulces que acompaña con una vela para regalar a sus familiares y amigos como un recordatorio en el que agradece por el año que termina y el que comienza. Yo empiezo a hacer muchos regalitos para todos los niños vecinos y ayudamos mucho también a niños pobres y los hacemos, empezamos en octubre. No solo las latas sino los arreglos del año anterior son reutilizables porque con esto busca que los más pequeños de la casa cuiden el medio ambiente. Como es un asiduo televidente de Telemedellín, este año no se quiso perder el concurso de la casa navideña para mostrar el amor que ronda su hogar. Todos nos animamos porque todos ponemos el granito de arena y todos dan opiniones y el respeto mutuo para todos y la unión. Fanny espera recibir el año nuevo con una cena navideña y una oración.